Muy bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un gameplay de Juan Majón Juega El día de hoy estamos utilizando a el Mega Caballero, este deck que están viendo ustedes en pantalla Es un deck que yo la verdad sinceramente no conozco de todo bien Y este Mega Caballero apenas lo estoy usando unas cuantas veces para ver de qué manera funciona La cualidad más importante que tiene este Mega Caballero es que si alguien viene caminando Se lo puedes tirar encima y bueno les baja bastante sangre Adicional a esto vamos a hacer un Mega Opening de cofres Vamos a ver qué sale por acá, oro, golem de hielo, espíritus de fuego y se acabó Y aquí tenemos oro, carta especial, gigante noble y se acabó Vamos a ver en los cofres dorados Cofre de oro, eso 196 moneditas, muy bien Estas cartitas que yo la verdad no las uso Y un Bombardero, 7 de Bombardero 16 de Duendes 3 de Choza de Bárbaros Excelente Y vamos a ver este que me trae 221 monedas Ah, esta está buena, esta fue buena carta Y horno 28, esta me gusta porque esta la uso en otro deck Y, oh, genial, un bebé dragón Excelentísima mente bien este cofrecito Muy bien, pues vamos ahora sí a lo que nos truje a la batalla Aquí la idea es, pues, divertirnos y ver si podemos hacer algo bueno con este caballero que tenemos aquí Y ganar, uff, este brother va a utilizar el elixir Entonces lo tengo que presionar un poquito Porque si lo dejo, me va a empezar a tirar cosas bien rudas Entonces, bueno, uff, chala De nada sirvió Ok, en teoría ya no tiene más flechas Entonces vamos a tirarle más calaquitas Pero yo sí tengo Entonces Vamos a seguirlo presionando Porque si no, va a tener muchísima Oh, fuck A ver si me tiró una buena carta Mmm, ay, como odio esa torrecita La odio con odio jarocho En fin Aquí ya me pueden ver bastante bien atorado Porque Por estarlo presionando Ya me soltó algo que sí me está dejando bastante bien herido Y me va a tronar una torre Bueno, no pasa nada Yo ahorita estoy conociendo sus cartas Para ver qué es lo que le voy a poder hacer En cuanto tenga un buen ataque Que de todas maneras aquí voy a aprovechar para duplicar estos dos Y pegarle unos golpecitos a su torrecita princesona Ok, ya desde ahorita ya voy perdiendo gacho Gacho, gacho Entonces vamos a guardar el ataque Que voy a intentar hacer Obviamente con el mega caballero A ver cómo me va A ver cómo me va la banda Voy a perder Casi estoy seguro Bueno Ahí Eso Eso era justo lo que esperaba que hiciera Seguramente este bloque debe traer al mega caballero O A Algo así como ¿Qué será? Como Un golem o algo así Algo fuerte Porque si no, ¿para qué quieres tanto elixir? No Se la vive tirando caballeros Creo que esa es su estrategia Más o menos ya la pude descifrar Proteger con La torrecita mamadora Y cómo la odiamos Ok, esto ya fue Ni siquiera tiré al caballero Así de chafa estuvo esto Esto se llama Cómo no usar al caballero mágico cómico En toda la partida Pues ya lo vieron No me dio la oportunidad de usarlo Ni modo Voy a subir otro video Tratando de usar al mega caballero En este deck Nos vemos en la siguiente transmisión Chavos